Iniciará en breve la temporada de langosta. Será a partir del 1 de julio y hasta el 28 de febrero del siguiente año el tiempo destinado para su venta. José Ángel Cantono, presidente de la cooperativa pesquera en el municipio de Tayo, se prevén buenas ganancias en esta que comprende el 2022 y 2023. Y realmente las expectativas son muy favorables para este año. Realmente hemos tenido dos años y medio con lo de la pandemia que aún continúa y los mercados internacionales han sido un poco desfavorables para todas las sociedades cooperativas en el estado y a nivel nacional también. Podemos palpar que puede ser una temporada productiva a nivel media pero con unos precios altos. Eso es lo que se está vislumbrando. Hasta el día de hoy no tenemos un precio real del kilo de langosta. La federación dio un precio estimado pero no podemos estar manejando el precio hasta que los compradores el día de mañana o la primera entrega el día lunes, que sería el lunes 4 de julio, dando el primer viaje de la entrega de langosta ya sabríamos cómo definitivamente nos van a empezar a pagar. Y si no, de ahí es partir a cómo terminó la temporada del 2021-2022. Apuntó, mediante la suma de una nueva empresa a dicha cooperativa ante el arranque de la temporada, detonará también en el costo que tendrá el producto. Realmente los mercados internacionales, China, Estados Unidos, Brasil, son los que abren en este inicio de temporada en julio y son los que ponen el precio. Realmente nosotros no vemos muy bien esa parte porque realmente nosotros somos mercados nacionales. Entonces, si ellos lo envían y lo venden, pues se agarran a que el precio internacional está bajo o el precio cuando está alto no lo dicen. Sin embargo, hay una empresa que el día de mañana viene para empezar a trabajar con nosotros dentro de la infraestructura que tenemos. Ellos dotaron toda esta infraestructura y es la, ahora sí, la esperanza que digamos que van a darnos un buen precio el día de mañana. Están esperando que la cooperativa Cozumel diga cómo va a empezar a comprar a los pescadores y a cómo va a vender para que todos los demás se agarren a ese precio. Afirmó, podrían generarse mejores ganancias debido a las ventas que pudieran darse al mercado nacional. Nosotros estamos más que nada en el mercado nacional porque al final hay un doble, con las cuestiones de la pandemia, hay una doble cuestión administrativa que se maneja por parte de COFEPRISA a nivel internacional y a nivel nacional. Tenemos nosotros para exportar necesitamos dos permisos, muy aparte de los infinidad de permisos que necesitamos para hacer toda la logística. Son dos permisos para exportar la langosta hacia China, el país donde mandemos y por parte de COFEPRISA de México. Entonces es algo que conlleva a mucho papeleo y no estamos dispuestos a pagar más de lo que nos pagan. Entonces vendiendo aquí nacionalmente ganamos hasta un poco más que enviándolo internacionalmente.